El mes de septiembre ha dejado 1.385 desempleados más en el campo de Gibraltar, donde la cifra de parados asciende así a 32.560 personas. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Alqueciras es la localidad de la comarca con mayor número de desempleados, 14.499, después de sumar 517 más. Esto implica un aumento del 3,70%. Le sigue la línea de la Concepción, con 9.440 parados, son 333 más. El paro sube también en tarifa en 219 desempleados más en San Roque, con 217 personas que han perdido su empleo y también sube la cifra en 82 parados más en los barrios, 13 en Castellar y otros 9 en Jimena. Sin embargo, baja el número de desempleados en San Martín del Tesorillo, donde 5 personas encontraron trabajo en el mes de septiembre. En el conjunto de la provincia de Cádiz también ha subido el paro en 5.962 personas, un 4,33% más con respecto al mes anterior. En Andalucía, el número de desempleados registrados con respecto al mes anterior también sube, aumenta en 6.788 personas, lo que implica un ascenso del 0,88%, que sitúa en 779.282 la cifra total de parados. Con esta cifra, Andalucía es la comunidad con mayor incremento de paro en términos absolutos durante el mes de septiembre. Le sigue Cataluña y Asturias, teniendo en cuenta que solo cinco comunidades han registrado bajadas en el desempleo durante este mes. A nivel nacional, el número de desempleados subió en 17.679 personas en el mes de septiembre, un 0,6% más. Esto situó el total de parados en 2.941.919 personas. La subida del paro en septiembre, la tercera consecutiva tras la de julio y agosto, es la más elevada en un mes de septiembre desde el año 2018, aunque también es más moderada de lo que suele ser habitual para este mes.